A veces se le va la guagua, se le va la guagua a uno con estas cosas de los días y demás, pero bueno, hoy es miércoles, hoy es miércoles de Tech Hours con nuestro compañero Isaac Ramírez. Rafa, llámate y sabe si está todavía dentro del lanzamiento. En lo que yo les recuerdo a nuestro público este producto, la Hyper Malt, esta malta que viene enriquecida con vitamina B, con hierro y para mí es mi malta favorita porque yo no soy, es que yo no soy muy tomador de maltas y esta a mí sí me gusta, el sabor que tiene y bueno, es distribuida por Mejía y Alcalá en todo el territorio de la República Dominicana, un excelente compañero para que usted ande con él en su carro cuando usted va a hacer muchas diligencias porque de repente usted se puede encontrar con tapones, con situaciones incómodas y óyeme, usted sencillamente agarra y se toma una Hyper Malt y empieza inmediatamente a recobrar la vida, Rafael. Bueno, ya tenemos por aquí, sí, 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 ya está entrando ahí nuestro compañero Isaac Ramírez. Uepa, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez hay como más luces en ese set y cada vez como más cosas en el fondo. ¿Y qué es lo que está pasando? Voy a tener que ir por allá. ¿Qué es lo que está...? Parece que Santi Cló dejó algo por allá. Ven a visitar, tal vez algo se te pega. Isaac, tenemos que hacer un levantamiento luego de visitar tu estudio. Tenemos que hacer un levantamiento en la casa de Carlos Armando, hacer un trabajo profundo de preparación de set, también de temas de micrófono. Hay que hacerle un trabajito a Carlos de iluminación. Tenemos que caerle como los suave por allá, o sea que... Yo me ofrezco cualquier fin de semana que ustedes digan, yo me ofrezco humildemente a ir y hacerlo como Dios manda. Él no puede seguir así. Sí, es cierto. No puede. Vamos a trabajarle su set de trabajo. Mira, Isaac, antes de entrar con Samsung, quiero que hablemos de una noticia que estaba leyendo por aquí y es Apple que está anunciando un nuevo sistema de pago, sustituyendo los datafonos por iPhone. ¿De qué se trata esto, Isaac? Oh, los datafonos. No, no, yo supiera que he tenido muchas cosas para caerle atrás, ¿no? Yo sé que hay un evento. Lo único que yo sé es que hay un evento en marzo. Sí. Pero no, viejo, de verdad. No, vamos a leerlo para que tú quizás nos des soporte. Y es que Apple está anunciando el día de hoy un nuevo sistema de pago en tiendas que sustituyen las tradicionales terminales de venta para tarjetas de crédito, conocidas como los datafonos por iPhone y de manera que se acerca el teléfono del vendedor y del comprador para cerrar la transacción. Con este método, el cajero extenderá su iPhone al cliente del mismo modo que actualmente se hace con el datafono y el cliente. Tú estás hablando de los verifón. Sí, de los verifón. Estás hablando de verifón. Es que suena raro, datafono. Verifón. Verifón, exactamente. Están cambiando los verifón. ¿Tú sabías que Verifón es una marca? Sí, Verifón es una marca, sí, claro. ¿Hace y gilé? Sí. Sí. Y Caribe. Entonces, bueno, el cliente acercará su móvil con el Apple Pay o su tarjeta de crédito o débito sin contacto para proceder con el pago. Ellos están incorporando eso. Ya. Están anunciando esa parte. Yo no veo dónde está la novedad, pero bueno. Déjame decirte que, ¿qué ocurre? A ver. A ver. No voy a ser hater. Pero hay cosas que en el ecosistema de Apple no existen. Exacto. Y que nosotros tenemos años disfrutando de ellas. Exacto. Entonces, de repente, eso es algo que nosotros tenemos años vergando con eso en Android. Sí. Y ahora ya está disponible en Apple y entonces ellos lo venden como lo último de los muñequitos, pero eso son cosas que ya hace años que tenemos, que son ventajas que hace años tenemos los usuarios de Android. Exacto. Es ahí que está la situación. Pero, nada, es una novedad para los usuarios que de repente un negocio, o sea, ¿qué te voy a decir? ¿Tú te acuerdas de, cómo se llama, lo que tiene Jack Dorsey? Que, por ejemplo, tú tomas el teléfono, le pones un adaptador aquí y pasa cualquier tarjeta de crédito utilizando el teléfono. Ahora, utilizando el NFC del mismo dispositivo, sencillamente va y le topa con la tarjeta sin contacto o le topa con el otro smartphone. Y listo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Miren, un par de cosas. Ustedes saben que me gusta actualizarlos. Con las noticias que damos, normalmente le damos mucho seguimiento. La primera, recordarán que la semana pasada estuvimos hablando del tema este relacionado con los Apple's AirTags, ¿cierto? Y de las situaciones que se estaban dando y que ya por lo menos en un estado, en los Estados Unidos, estaba el prototipo de una ley que penalizaba la utilización de estos dispositivos para forma de rastreo ilegal, o sea, acoso y todo eso. Bueno, empieza la legislación. Pues esta semana, déjenme decirles que normalmente un Apple, un AirTag cuesta unos 29 dólares. Eso es lo que cuesta. Y si tú lo compras en paquete de cuatro, te salen 25 dólares cada uno. Pues esta semana empezó a salir en eBay y otras tiendas virtuales un AirTag que costaba 80 dólares. Conchole, todo el mundo se preguntaba, ¿por qué? Pues déjenme decirles que son ahora AirTags modificados. Cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuidado. Pi, 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 por una bocinita que tiene, ¿ok? Y eso lo hace cada cierto tiempo. Eventualmente alguien descubriría que ese equipo está ahí rodando y entonces podría hacer lo que fuera. Bueno, en este caso, por lo menos tres individuos han logrado modificar el dispositivo eliminándole la bocina. Por lo tanto, básicamente tú puedes ponerlo en cualquier lugar y la persona no se daría cuenta que ese dispositivo está ahí. Una de las justificaciones es que de uno de los que hizo esta modificación es que para que los ladrones no se den cuenta, porque si el dispositivo se lo llevan en una cartera o se lo ponen en una bicicleta, bueno, eventualmente va a emitir un pito y los ladrones se van a dar cuenta. Bueno, pues él quería subsanar esta situación y entonces modificó el AirTag y lo vende a dos veces casi el precio que tiene el dispositivo. No, no, no. Muchísimo más. Como más de tres veces. Más de tres veces, cierto, cierto. Sí, porque si cuesta 25 y lo está vendiendo en 80, bueno, 29. Si tú comprarías uno solo, 29, sería dos veces y media. Es decir que... Por esa pequeña modificación. Déjame decirte, no fue convincente él con esa modificación. Porque todo lo contrario. A ver, cuando usted coloca una alarma en su casa, en su negocio y le pone una corneta por afuera. ¿Una qué? Una corneta, así es que se llama. La chicharra, la chicharra. La corneta esa que cuando usted abre la puerta hace un escándalo grandísimo. Para que el barrio sepa que alguien se metió ahí. Más allá de que usted tenga un servicio de monitoreo y que lo llamen y le pregunten, venga un individuo armado en una motocicleta y demás. Entonces lo que quiere es que el ladrón no pase de la puerta. Exacto. Que cuando usted abra la puerta y le haga el escándalo, el ladrón se devuelva por ahí mismo y no mire para atrás. Lo mismo ocurre con las cámaras de seguridad. Que usted pone una cámara de seguridad en un lugar para que los ladrones cuando crucen por ahí digan, concha, en ese sitio hay cámara, vamos a evitarlo. Déjame seguir caminando. Entonces, ese pitico sería también parte de dejarle saber al ladrón, mira, adentro de esa cartera, esa cartera está siendo monitoreada, están cayendo atrás. Sí, sí. Suelta la cartera, suéltale en el piso ahí mismo y vete corriendo. Suelta eso. Pues en este caso, bueno, la justificación ha sido esa. O sea, por lo menos uno de los vendedores quitó la oferta que tenía de los 80 dólares por A-TAC modificado. Sin embargo, los otros dos parece que se ha vuelto como papa caliente y han estado incluso diciendo out of the stock, o sea, me quedé sin stock de los modificados. Esto según personas que están relacionadas con el tema de la privacidad en Estados Unidos y todo eso, y de estos activistas en favor de la privacidad, han estado bien, bien alarmados con esta situación de que ahora estos dispositivos que tienen una capacidad de rastreo superior a cualquiera de las otras opciones en el mercado, de repente tampoco puedan ser ubicados a través de esta alarma o esta alerta que tenían. Vamos, se va complicando el asunto. Mira, otra, dime. Debo de preguntarte, necesariamente, aterrizando en la República Dominicana, ¿qué interés puede tener un grupo pakistaní de hackers en hackear la página de la Contraloría General? No fue nada más esa, fueron 14. No, fueron 14 páginas, incluyendo... Claro, que tú tienes que leer galle, tú tienes que leer galle, Dominicana. Tienes que leer galle, tienes que leer galle. Fueron 14 páginas, incluyendo la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Cultura, Contraloría, Fondo Arte, Corpo Hotel, la Corporación Dominicana, Corporación de Acueducto de Santiago, Corazán, Comedores Económicos, CEA, óyeme, una cantidad de... Pero Isaac, de esas que tú estás mencionando, han hackeado varias, ya no solo una vez, ¿eh? No, la del CEA es un relajo, ya... Ajá, ¿y la de la Dirección de Control de Drogas también? Sí, 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 pero la del CEA es como, sea cualquiera que sea, pase por ahí y hace lo que sea. La del CEA es Training Day para los hackers. Sí, aprenda y puye, es una cosa como así. Pero sí, no es la primera vez, y de hecho se volvió famosa cuando hackearon el periódico aquel y publicaron cosas e improperios en contra del... Del presidente de turno. Del presidente de turno, pues la otra página que fue hackeada fue precisamente esa, la del Consejo Estatal del Azúcar. Pues miren qué es lo que pasa. No es que un grupo pakistaní se dedicó, por ejemplo, lo que decían en las redes sociales, que los delincuentes en la cárcel de la Victoria se estaban vengando. No, 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 por favor, no, no. Oh, sí, eso corrió por Twitter. La venganza de los tigres de la Victoria por haberle quitado el internet. Bueno, mi amor, pues si le quitaron el internet no hay forma de que lo haga. Precisamente, ¿verdad? Precisamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos individuos aprovechan vulnerabilidades en los sistemas operativos o, en este caso, las plataformas sobre las cuales se desarrollan estas páginas. Hay Content Manager, que es como se llaman normalmente, o los más populares son Joomla y WordPress. Joomla ha sido desplazado bastante por WordPress, pero todavía hay muchos servidores en el Estado que utilizan este tipo de aplicación. Y, de hecho, cuando se intentó, estoy hablando en el periodo de Leonel, cuando se intentó crear el estándar para todas las páginas del gobierno, aprobado por la OCTIC y te llegaba un manual de este tamaño, estaba dentro de los manejadores de contenido Joomla como el manejador oficial. Estaba Duke Nuke también. Pero, en el caso de Joomla, ¿qué es lo que ocurre? Para tú estar sobre eso, o sea, para tú poner tu sitio web sobre esa aplicación, tienes que estar constantemente monitoreando los parches de seguridad que salen. Hace tres semanas se lanzó un parche de seguridad. Parece que muchas de estas páginas, por lo menos las 14 páginas que hay, no actualizaron a tiempo sus aplicaciones. Y te pongo como ejemplo, dentro del mismo servidor que hackearon, estamos hablando de la infraestructura de alojamiento de las páginas del gobierno, en OCTIC, habían 46 páginas más y solo hackearon o lograron acceder a 14 que estaban dentro de ese mismo servidor. Lo que te dice es que las otras estaban actualizadas y no había problema. Ahora, ¿qué tipo de hackeo fue que usaron estos individuos? Hay algo que se llama The Facematch, que es tomar la página principal, cambiarle cosas o agregarle cosas para que obviamente sea las personas que accedan a esa página encuentren cualquier cosa menos la página original a la que están acostumbrados. Por eso se le hace un desface. Es un, para ponerlo en contexto, es de los hackeos más básicos que hay, porque se trata de aprovechar una vulnerabilidad que no es crítica. La otra cosa es, y ahí mucha gente se preocupó, porque si estamos hablando de la Contraloría y hay una cantidad de, ¿cómo se llama?, de auditorías que se estaban realizando, si eso había podido ser por parte de algún afectado que hackeara para tratar de borrar o eliminar esa información. Y aquí viene un punto interesante. Las páginas del gobierno solamente están como un espejo para el tema de los servicios, o sea, la información general. Esas páginas no están conectadas directamente con los data centers que tienen la información, que tienen las aplicaciones, que tienen los programas, que se encargan de darnos la información, ¿ok? Sencillamente, en el punto que tú entras, te logueas en una página de estas para obtener una información, puede ser la DGI, puede ser aduanas, etcétera. Tú pasas a otro servidor y ese servidor tiene un nivel diferente de seguridad. Por lo tanto, estos individuos, aunque hayan hecho este hackeo, no lograron acceder a los datos de los ciudadanos que están en cada una de esas páginas. Por ejemplo, qué sé yo, en la Dirección Nacional de Control de Drogas. No, que los tipos tuvieron acceso a todas las fichas. No, las fichas no están en el mismo servidor que está la página web. Así que eso es un poco de tranquilidad por ese lado para de lo que estuvo ocurriendo aquí en República Dominicana. Ahora, regresando a la pregunta de Rafael, es muy fácil poner que fue un paquitaní, pero puede haber sido una persona de cualquier parte del mundo. Pero es una manera de distraer. Ahora, ¿quién está investigando eso? Que me imagino que debe estar el DICAD, el Departamento de Investigaciones de Crimen Hay uno más para arriba, más para arriba ya. Ahora nosotros tenemos, que es la OCDIC, que es la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, y tenemos el Equipo Nacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos del Centro Nacional de Ciberseguridad de República Dominicana. Ya ese está por encima de DICAD. Y entonces DICAD lo que hace es manejar el día a día. Me hackearon mi Facebook, me falsificaron esto. Con eso es que está bregando DICAD. En el caso del Centro Nacional de Ciberseguridad, está una capa por encima y entonces vela por la seguridad de todo lo que esté conectado a Internet del Estado. Ok. Esa es la ley. ¿Hay una explicación que ellos no se van a llevar de que diga que fue un grupo paquitaní? ¿Van a buscar los IP? No, 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 lo que pasa es que estos tipos publican, yo voy a ver si encuentro el enlace y lo puedo poner en mi Twitter, lo que pasa es que son grupos y por ejemplo en el caso de Hunter Bahaya, Pakistán, Zibadda, ellos son un grupo famoso de hackers. Y entonces cada vez que ellos hacen esto, van y lo publican como un logro del grupo. Sí. Hicimos esto al Estado de República Dominicana. Le hicimos esto a la República Dominicana y entonces ellos van y se jactan. Recuerda que después de todo, los hackers, es mucho de jactarme con lo que logré hacer. Hay mucho de ego, ¿no? Mucho de ego, mucho. Por eso lo han cogido a muchísimo de ellos, porque precisamente una de las cosas que hacen los hackers o muchos hackers es firmar con su seudónimo o con cualquier otra cosa para dejar evidencia de que fueron ellos, para entonces ellos poder jactarse de que estuvieron realizando ese ataque. En este caso, sí es un grupo que firma con esta firma y por lo tanto es bastante popular en muchísimas redes de hackers y compartiendo información en deep web. Así que ellos son muy, muy populares. Mira, otra de las cositas que queríamos hablar antes que se fueran, el tema este de Facebook con respecto a Europa temprano en la semana nos despertamos con el asunto de que posiblemente tanto Facebook como Instagram estuvieran cerrando en Europa si la Unión Europea no permitía que se sacaran los datos de los ciudadanos europeos para procesarlo en los Estados Unidos. Ok, esto fue lo que ocurrió y estuvo saliendo y mucha, mucha tinta, como se dice, corrió al respecto de eso, porque la respuesta de Mark Zuckerberg, que ustedes saben que es una persona que no tiene como mucha sensibilidad, fue que básicamente si tú estás impidiendo que yo haga mi trabajo o que nosotros tengamos beneficios, como básicamente fue lo que él les dijo a la Unión Europea, si nosotros no tenemos beneficio, no hacemos nada con estar en ese lugar. Ok, bueno, pues eso corrió como una locura de que posiblemente podían salir estas dos grandes, enormes plataformas de la región, de todo este continente europeo, porque precisamente hay leyes que establecen y como ustedes sabrán hace tres, cuatro años, nos llegó una actualización a todos basado en la GDPR, que no vas a poder compartir y todo ese lío de cómo se compartían los datos en las empresas. Pues hoy Meta está publicando un artículo en que ellos literalmente dicen Meta no está amenazando con abandonar y pone dentro de comillas amenazando con abandonar Europa. Ellos lo que están pidiendo, entre comillas, es que haya una mejor o que haya un espacio para que la data de los ciudadanos europeos sea procesada en los Estados Unidos, como ellos alegan que hacen otras empresas. Pero ya Europa dijo que no en cuanto a eso, o sea que ahí yo creo que no hay ninguna brecha, Isaac, de ningún tipo. Ellos prácticamente van a tener que instalar otro Facebook y otro Instagram, en Europa, con servidores allá y que no salga la información de ahí. Eso es lo que ellos van a tener que hacer. Eso es lo que van a tener que hacer. Y si tú sabes que si en Europa ocurre eso, Brasil, que es otra potencia donde Facebook es muy, muy, muy fuerte, posiblemente esté adoptando las mismas medidas. Que ojo, Isaac, hay una segunda parte de esa telenovela, porque estaba leyendo en la Unión Europea que ese tema del metaverso se van a sentar a verlo con hilos para ver si eso lo aprueba. Que eso no funciona así. Dale para allá al metaverso. No, no, no. No, no, no. Eso no va a ser así. Tú sabes que cuando uno ve estas cosas y de países o de instituciones o gobiernos que se preocupan tanto por la seguridad de la información de la población, uno nada más piensa y nosotros. O sea, malanga y el puerto de anda. O sea, dale para allá y coge todos esos datos, esos dominicanos y riégalos por lo que tú quieras. Véndelos, procésalos como a ti te dé la gana. Entonces va a ser interesante. Es algo que le vamos a estar dando seguimiento. Durante esta semana ya tenemos estas dos versiones. Lo que dijo Facebook primero y ahora está, está. Sí, porque Facebook quiso meter presión. Sí, claro. Quiso meter presión en el sentido de que diciendo que muchos europeos a través de pymes, a través de negocios que tienen que ver con publicidad, con gente que vende mucho a través de Facebook y de Instagram, que mucha gente iba a quebrar y que iba a perder muy buenos ingresos. Pero yo le tengo una mala noticia a Mark Zuckerberg. La Unión Europea en su instancia ahí arriba, ellos no cogen esos cortes. Esa presión ellos no la cogen, ¿no? No, 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 no. Ellos no cogen eso. No, es que ellos priorizan, priorizan mucho el tema de la seguridad de los datos de sus ciudadanos. Ellos priorizan mucho eso y desde hace años están luchando con eso, proteger a sus ciudadanos. Claro, es un caso muy parecido a lo de China, que China lo que está diciendo. Ah, bueno, tú quieres tener Google aquí, tú quieres tener los servidores aquí, trae todos los servidores para acá y nosotros los manejamos. No hay problema. No hay problema con eso. No hay problema. Tú puedes tener tu Facebook. Entonces, ahí viene la discrepancia y viene el asunto de que ustedes saben que ellos necesitan tener toda esa información concentrada también en Estados Unidos, Isaac. Sí. Y tú sabes. Es que, ¿cuál es el asunto? Si tú accedes desde Europa a información, Facebook quiere saber a dónde tú estás accediendo, qué tú estás haciendo. Recuérdense que yo hice un video, está en el canal de YouTube, que se llama Facebook Fuera de Línea. Así que no solamente si tú entras a Facebook o tienes la aplicación de Facebook en tu teléfono instalado, es que hay cientos de empresas, cientos de aplicaciones que comparten su información y lo que están colectando de ti con Facebook. Y entonces esa información es enviada a Estados Unidos, procesada y mandada de vuelta para poder cuantificarte, calificarte y ponerte en un punto para que la publicidad sea efectiva hacia ti. Entonces, eso es lo que básicamente... Facebook ha tenido dos golpes grandes. Uno, el tema de la privacidad con el caso de Apple, con ese cambio. Ese cambio le dio literalmente muchas, muchas pérdidas y de hecho el 20% de pérdidas que anunció este año o arrancando este año, cerrando el 2021 Facebook fue precisamente por los cambios en el tema de la privacidad. Ahora tú puedes bloquear a Facebook y decir y saber qué tanta información Facebook va a tener de ti para enviarte publicidad. Tú puedes sencillamente bloquearlo por completo. Y una de las cosas que lo golpeó bastante fue eso. Esta sería como la segunda pata o el gran golpe. Habría una tercera mención, una mención especial, agregando a esos dos que dices también que fue el caso de Libra. Lo de la criptomoneda. Lo de la criptomoneda. Él tenía unos números tirados con eso, Isaac, pesado. Sí, pero eso, la intención, imagino, la intención final de eso era que fuese la moneda para ser utilizada dentro del metaverso o una especie de moneda oficial, así como se está hablando el Bitcoin y todo eso. Imagínate que esas, las carteras, la cartera que él tenía o la moneda que él tenía que fuese la oficial para el metaverso. Esa era su intención y como eso sencillamente no pasó, el escrutinio más básico por parte de los reguladores, sencillamente, ok, vamos a pegarle un CBN de 200 millones a la tecnología que nosotros hemos desarrollado. Pero como dijo Eriden, creo que lo escuché hace un par de semanas. Óyeme, eso no vale 200 millones. Eso no vale 200 millones. No vale 200 millones. Entonces es ahí el asunto. Vamos a ir un break y cuando regresemos hablamos de Samsung y lo que estuvo presentando. Excelente.